del Ecuador ubicado en el circuito número 2 de Caracas. Vamos a escuchar a esta hora parte de las creaciones que ofrecen los medios de comunicación. Andrés Bello, Jorge anda por otro lado, Tare anda por otro lado. Bueno, saludando a la gente y además todo el ánimo, ¿no? El ánimo porque tenemos que votar y votar para que la derecha más nunca vuelva a gobernar este país. Lo que está haciendo el pueblo de Venezuela hoy es una, mira, demostración de amor por Chávez. ¿Se encuentra sorprendido, diputado? Yo no estoy sorprendido, en verdad, el pueblo, yo no estoy sorprendido. El pueblo venezolano en estas cosas a mí no me sorprende. Quienes deben estar muy sorprendidos son los señores de la oposición que andan contando los pollitos antes de nacer. Lo que, te repito, lo que está ocurriendo hoy en Venezuela, con todo el pueblo, en todas partes, las manifestaciones de voto, de alegría, de entusiasmo, mira, nos señala que el camino es este. Con todos los problemas, con todos los ataques que le han hecho un pueblo, ataques despiadados, y ahí está nuestro pueblo, digno, digno, nos enseñó Chávez. Y mira, pasará lo que, ya esto debe servirle a elección a la oposición. Si no lo leen, ay Dios, estarían haciendo un cálculo horrible de la realidad política de Venezuela. Esto es una demostración no solo para los venezolanos, sino para el mundo. Yo creo que por aquí estuvieron unos observadores internacionales, observadores, unos acompañantes, y lo que manifiestan es que esto no se ve en ningún lado. ¿Dónde, en qué otro país del mundo se ve esto? Solo en Venezuela. Gracias a quién, gracias a Comandante Hugo Chávez. ¿A qué hora tienen estipulados ir procesando los resultados de esta jornada que se ha extendido hasta las 8 de la noche por ahora? Mira, son las 7 y 4 minutos. Aquí hay gente en cola, aquí hay una cantidad importante de compañeros en cola. Mientras haya cola van a estar. Se hizo hasta las 8 de la noche la elección, pero les recordamos, al que esté en su casa, que no ha votado, venga y vote tranquilito. Aquí no hay ningún tipo de novedad. Marque, si no sabe dónde va a votar, marque, mande un mensaje de texto al 2406, y ahí está. No sé qué es sin votar, porque esta es parte de la historia de Venezuela. Quisiéramos aprovechar la oportunidad para que hacer un recorrido y palpe la realidad de lo que es este centro de votación, el cual está habilitado para votar a unos 10.000 electores. Quisiéramos aprovechar la oportunidad para que nos hablan no solamente de aquí de Caracas, que ha tenido otros reportes en el interior del país, si nos pudiera decir, si nos pudiera hablar. Mira, yo voté en el furrial, en mi furrial querido. Yo he votado todas las elecciones ahí, y lo que yo vi hoy me hacía presagiar que esto iba a ocurrir. Lo que yo vi en el furrial estaba desbordado de pueblo, de gente, y claro, la derecha con su campaña. Esos son los empleados públicos, pónganse a creer que estos son los empleados públicos. Y el 6 de diciembre lo que van a recibir es una victoria contundente. El pueblo de Venezuela va a ganar las elecciones ahora el 6 de diciembre de manera contundente. Y esa burguesía, esos partidos a la derecha, van a tener que asumir esto como una elección de dignidad de un pueblo. De parte de las creaciones del diputado Diosdado Cabello, que en esta hora llega al centro y es recibido por todo el pueblo venezolano. ¿Cómo va a escuchar? ...al pueblo, porque están todos los compañeros que están haciendo las colas para votar. Esta es la gente, aquí no hay juego de cámaras, aquí no hay poses, no, no. Aquí es un compromiso de un pueblo con una revolución, y nosotros en verdad nos sentimos orgullosos. Estamos orgullosos y agradecidos eternamente del amor de este pueblo. Diputado, apostaban al fracaso, sectores de oposición, y también hablaban, medios de comunicación, una supuesta obligación a los empleados públicos. No, ellos apuestan en verdad al fracaso de Venezuela. En el fracaso de Venezuela es en lo que ellos apuestan. Ahora, nosotros debemos apostar a la paz. Esto que está dando hoy este pueblo, la elección, el mensaje que está enviando, mire hermano, guerras económicas, ataques por todos lados. Esto es un castigo para los que dirigen la guerra económica. Esto es un castigo para los que dirigen la guerra económica. Si ellos no quieren sacar sus cuentas como es, bueno, que no las saquen. Nosotros sí las estamos sacando y el 6 de diciembre este mismo pueblo va a salir a votar por los candidatos de la revolución. Imagínate cuánta legitimidad, cuánta legitimidad tiene esta gente, estos candidatos que van a ser electos ahora. Cuánto respeto del pueblo que están siendo electos por las bases. En la oposición eso es imposible. No hay forma, no hay forma que en la oposición puedan ellos sentirse verdaderamente representados. Casi 6 millones de hogares visitados por los candidatos leídos de la base. Pero nosotros además tenemos un mecanismo extraordinario que es la consulta del centro de votación. La gente puede, mandando un mensaje de texto al 2406, y eso a nosotros nos da una referencia de cómo va a ser la participación. Nosotros no estamos aquí improvisando. Nosotros tenemos en cada centro de votación un VCH. Tenemos 3.988 CLP. Podríamos decir que la maquinaria se ha aprobado, ha sido exitosa. Claro, esta maquinaria ha dado resultados extraordinarios en otros eventos. En otros eventos, y ahora lo está solo corroborando. Pero además de esta maquinaria, y yo creo que es el mensaje cualitativo, es el concepto de un pueblo participando. Es el concepto de un pueblo consciente. Esta maquinaria sirve para ganar elecciones, pero sirve para movilizar a un pueblo, porque esto es una movilización. Mira, cuando el gobierno de Estados Unidos sacó un decreto, se movilizó el pueblo. La conciencia de un pueblo hoy, que el pueblo siente que puede la derecha venezolana, porque tenemos unas elecciones, pues. Y existe una probabilidad, porque Vallejován en teoría participara. Estamos midiendo, pues. Sí, el pueblo se moviliza inmediatamente, tal cual se movilizó en el referéndum del comandante Chávez. No estaban ellos que no, que no va a haber referéndum, firmas, planes, y el comandante Chávez les dijo acepto al reto. Por eso nosotros el 3 de junio hablábamos del reto que nuestro pueblo acepta. Para medirse con la oposición donde ellos quieran, en el escenario que quieran. Nos tocan las elecciones parlamentarias y habrá mayoría revolucionaria. Si ellos no quieren percibirlo en este momento, es un error de cálculo absolutamente inconveniente para ellos. Absolutamente inconveniente para ellos. Más allá de lo que ellos digan que sacaron a votar a los empleados públicos en su discurso chimbo. O sacando fotos de las elecciones de ellos como que fueran de las elecciones nuestras. Entendemos ese guayabo. Entendemos el despecho. Pero aquí hay una realidad. Vean este pueblo aquí, a esta hora. Haciendo cola adentro y afuera para ir a votar. Esto es una revolución. Esto es una revolución. Una revolución inspirada en Hugo Chávez. Hugo Chávez nos cambió la vida a todos. A todos nosotros. Y cambió hasta la forma de hacer política en Venezuela. No es aquí se acabó la repartidera y el populismo. No, aquí es conciencia de un pueblo. Este pueblo está aquí porque está consciente de dónde estamos, lo que estamos transitando. Esa guerra económica, mira, es para vencer a cualquiera. En Chile funcionó. Pero quiero recordar también que Chile les dio una lección. Porque ellos esperaban salir de Allende con el Parlamento. Y no pudieron. Allende se hizo fuerte en el Parlamento y después vino el golpe de Estado. Bueno, prepáremonos nosotros para seguir luchando. Diputado, aprovechando la oportunidad de los acompañantes internacionales a recibir la salida. Claro, porque esto, esto, nosotros. Aquí llegó Darío Vivas. Darío Viva y Néa de los Andes. Ve, por todos lados. Esto es, mira, esto, esto, los sectores políticos violentos de la derecha venezolana pueden asumirlo como una derrota anticipada y comenzar a generar violencia, comenzar a generar violencia, comenzar a generar algún tipo de manifestación contraria a las elecciones. Por eso es que ellos no querían la fecha de las elecciones. Eso es, ellos estaban afanados, deme la fecha de las elecciones, la fecha de las elecciones era como para que no las dieran. Ahora que tienen fecha, nosotros se lo dijimos, ah, ahí tienen la fecha, pero nosotros tenemos los votos. Los votos los tenemos porque el pueblo está consciente de esta revolución. ¿Esta va a ser la victoria, el anticipo de una victoria contundente el 6 de diciembre, sin triunfalismo, sin triunfalismo? Diputado, aprovechando. Esto nos sirve a nosotros para estudiar las UBQ, para estudiar el 1x10, para estudiar las patrullas, para estudiar las CLP. O sea, nosotros estamos haciendo el trabajo que nos corresponde, el trabajo que nos corresponde para ganar unas elecciones en paz, en paz. No estamos aquí inventando absolutamente nada. Estamos haciendo lo que Chávez nos enseñó a hacer y lo estamos tratando de hacer tal cual, como antes Chávez nos dio las instrucciones. Diputado, lo hace más democrático la presencia de los acompañantes internacionales. Ha recibido ustedes llamadas de partidos comunistas a otro país para copiar el modelo que se está viviendo en nuestro país, ya que ningún otro país había realizado elecciones de las bandas. Nosotros respetamos esto profundo, respetamos cómo los demás partidos escogen sus candidatos profundamente. Pero lo que estamos haciendo nosotros en Venezuela, con el perdón de nuestros queridos camaradas de Venezuela y del mundo, solo es posible hacerlo en una revolución como la nuestra, la revolución chavista, y con un partido como el Partido Socialista Unido de Venezuela. Esto, mira, esto debe ser alegría. Inclusive, bueno, para los partidos de la oposición debe ser alegría. Así se puede hacer. Claro, ellos no lo pueden hacer, pero cuando ellos nos ven a nosotros a hacerlo, cuando ellos ven, mira, vamos a los números ahora, porque tú sabes que a mí no me gusta dar números, pero ahora los vamos a dar. Vamos a sacar cuántos votos dicen ellos que sacaron en las elecciones en sus 33 circuitos y nosotros vamos a decir cuántos sacamos nosotros ahorita, para que tú veas la paliza que le estamos dando. Vamos a decir los números de la votación a nivel nacional para que tú veas la paliza que le estamos dando. Eso, para la oposición, es como, bueno, debe darle una pequeña envidia, ¿no? Los chavistas sí pueden y nosotros no podemos. Ellos no pueden, en verdad, porque ahí no hay liderazgo, ahí no hay absolutamente ningún criterio político de unidad. Aquí, mira, más allá de las posiciones de uno, de dos, aquí hay unidad revolucionaria, unidad de la fuerza revolucionaria, y el llamado del comandante Chávez del 8 de diciembre, no es en vano, unidad, lucha, batalla y victoria, es una orden que nos dio, una orden. Y pase lo que pase, en cualquier circunstancia, nosotros seguiremos teniendo patria, patria para nuestros hijos, por ahí andaba uno, rodilla en tierra, ¿verdad? Patria, bayoneta calada y fusil al hombro. Diputado, estamos dentro del laxo de votación, el llamado para quienes, personas que por alguna u otra razón no han podido votar. Siete y diez. Pero hay mucha gente. Siete, aquí hay un gentil, yo pasé por el INSE, tú venías también por otros, por otros centros de votación, está la gente en la cola. Cota 905. En la Cota 905, en Miguel Antonio Caro, ahí está la gente alegre. Métanle la cámara donde está la gente para que a los amargados les arda el espíritu. Gracias. Agradecido con usted, diputado Ayudado Cabello, que se encuentra presente precisamente aquí en esta escuela Unidad Educativa República del Ecuador, ubicada en el circuito número 2 de Caracas, siendo recorrido como parte la directiva del Partido Socialista Unido de Venezuela, constatando la realidad de esta gran cantidad de personas que a estas horas de la noche aún continúan precisamente ejerciendo su derecho al voto en un ejercicio y el cual ha sido prolongado por el Consejo Nacional Electoral hasta las 8 de la noche. Importante destacar a esta hora, con júbilo, reciben esta noticia, con júbilo reciben al primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, que se encuentra, bueno, en este recorrido y entra a la mesa electoral número 1 de este circuito, en el cual están convocados cerca de 10.000 electores. De verdad ha sido, pues, la gran cantidad de personas que se han golpado acá en este circuito, en esta Unidad Educativa, ubicada acá en la parroquia San Juan de Caracas. Vamos a escuchar, ya entró una de las mesas electorales, vamos a escuchar lo que tiene que decir. Aquí hay un reportero, un reportero de Diosdado Cabello, desde la República del Ecuador. Estos compañeros están, la cola afuera, la cola afuera ya en la calle, la cola en los pasillos y en cada mesa de votación, aquí tiene una cola, 1, 2, 3, 4, aquí como 12, 15 que van a votar. Y afuera el gentillo afuera, en el pasillo. Así es la revolución bolivariana. Nos sentimos en verdad felices y eternamente agradecidos a este hermoso pueblo que de manera consciente ha salido a darle una lección de dignidad a los señores de la amargura. Mientras ellos andan con sus carotas, nosotros andamos felices y contentos. En Chávez, unidos como hermanos. Disculpa que te tumbé aquí, compadre. Parte de las declaraciones del primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, aquí compartiendo con quienes a esta hora, cuando son exactamente las 7 y cuarto minutos de la noche, continúa el pueblo, miles de personas a esta hora en esta unidad educativa. Reiteramos la información, en este circuito se están disputando la candidatura, 12 candidatos para un curul en el Parlamento venezolano. Se encuentra acompañado también Diosdado Cabello con Víctor Clark, quien es el vicepresidente de Propaganda y Comunicación del Partido Socialista Unido de Venezuela. Daniela Cabello, también artista venezolana, saludando, sintiendo el calor, esa alegría del pueblo venezolano que a esta hora se mantiene en las colas, a esta hora se mantiene en los centros de votación, no solamente aquí en Caracas, sino como él mismo lo ha destacado en otros rincones de todo el país. Un pueblo que, como él ha calificado, ha castigado a quienes han jugado con la guerra económica del país, ha castigado a quienes han desatado una campaña mediática en contra de Venezuela. Diosdado Cabello continúa a esta hora en la mesa electoral número 1, de acá del circuito número 2 de Caracas, perteneciente a la parroquia San Juan, como parte de este proceso interno inédito que vive el Partido Socialista Unido de Venezuela. Reitera también la información, ya que estamos en laxo del proceso de votación, que culmina a las 8 de la noche, pero para quienes no hayan ejercido, tienen la oportunidad de acudir a los distintos centros de votación, dispuestos por el Consejo Nacional Electoral. A esta hora sigue, pues, acá el pueblo chavista, chavista y también no chavista, quien ha decidido manifestarse acá en este circuito número 2 de Caracas. Nosotros seguimos transmitiendo acá la alegría, precisamente en nuestro centro de votación, es la misma manifestación que se ha podido notar en la transmisión que ha llevado a cabo Venezuela de Televisión en todos los rincones del país. Un pueblo en la calle que ha respondido de manera masiva al Partido Socialista.